Y nada, bueno, ya, comenzamos, ok Ok, bueno, vamos a empezar a ver a todo el mundo Vamos a ver a Víctor como va, madre mía Un minuto y el compañero Víctor ya lleva cositas de piedra Qué rápido, me encanta su skin Tiene una carita graciosa, quiero verla, quiero verla Pero qué guapo, madre mía, pero pica piedra todo LOL, qué buena, Rabin, compañero Ojalá te vean ahí Vamos a ver aquí a crafterito, vamos a ver el craftero Madre mía, pero es que el craftero no la falla ni uno O sea, a tope el craftero una aldea Dios, qué buena, qué buena Y a... Oh, no, me torna Roger, men El Víctor, no, men Good fight Good fight LOL Incógnito T, THS, incógnito LOL, pelea contra quién Incógnito contra el gato Contra el gato Solo, vamos a ver qué tal la pelea Fire aspecto del gato solo Madre mía, mira, se hizo muy bien El incógnito va a pillar Aquí llega el incógnito Digo, aquí pillan A ver, pasa por a Rabin Que si se caen Yo me tiraría Y si no, cuando el tromé pico Y esperaría que los dos se mataran La verdad Yo me siguiera O sea, haciendo ese hueco Me tiro, me tiro Hay que jugársela A ver, se quedó a 7 horas El gato va mal también Vamos a ver qué tal la cosa A ver, le tiro un montón de flechas Tiene un buen arco No le pega ni una No, el kill se lo rompió No, men, el kill se lo rompió No, no lo vi GG Al Xanderplay Xanderplay iba muy mal GG Creo que se quiso suicidar Porque iba mal Ahí le caigo un poquito Vamos a ver TP, TH, EC, Incógnito Sigue peleando Sigue peleando estos dos aquí No se pegan, pero se persiguen Quiero ver eso El poquillo me dijo que lo expecteara también TP, MC, Pollo 11 Lleva el full diamante Inventario MC, Pollo, 11 A ver qué quería El pollo Pero 4 y Robiliad 1, 8 de healing Nada mal, nada mal TP, Asia, THS Incógnito Estos siguen peleando O sea, estos No paran de pelear Siguen corriendo A ver, aquí no estoy persiguiendo a este ¿Qué es esto? ¿Qué dicen? ¿Qué verga? Ven los cofres ¿Lol? TP El killer ¿Se murió? ¿What the fuck? LOL El killer se murió por la explosión del cofre El killer se murió por la explosión del cofre Le mao El killer se murió por la explosión del cofre Dicen que explotaron muchísimo A ver, TP THS, Incógnito Pelea, pelea Uy, se lo mata, se lo mata el gato LOL GG se lo convió GG, un core y medio Se cayó Ya valió Verga Se gelea Se lleva atrás Ya de ahí no sale De ahí no sale Ya de ahí no sale Madre mía Pero mira que persecución tan buena Le pone el foguito Se lo comió en completica el fuego Se lo quita rápidamente Bien, le mete un crítico Otro golpe más y GG Otro golpe más y GG 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 compañerito Muy bien hecho DOL TP No soy support Me está peleando contra alguien Madre mía support contra Cody Creo que GG Cody No GG Cody GG Cody GG Cody GG Cody GG GG Cody Pelean Me leen El Rola lleva Fire Aspect Le quitó un montón de vida Creo que Rola GG Rola GG Rola Uf Rola se quedó hace 5 horas Support tiene 9 Se va a pelear Rola A ver que tal Rola Que tal la hace Rola tuvo que correr un poquito Porque compañero Eh Support creo que tiene una espada muy buena Quiero el inventario Inventario No soy support Lleva un filo 3 de diamante Quita muchísimo El borde se va a disminuir Esta verdad se está prendiendo Madre mía Que combat le está metiendo a Rola O sea Dios Rola no tiene manera de ganar eso O sea El superior de 3 de cuartos Pero que pena tan buena le hace GG se lo golpea Un core y medio GG Uff Se lo dejó super muerto Le mao Digo Le mao Le mao Dios madre mía A ver que tal Rola corre No tiene nada de vida LOL Pero es que le hace una combo muy grande Al Rola No puede ser O sea Rola LOL Le puso la lava Excelente El support Que rango es en Batlion Cabrón O sea La ha sido muy épica Uff Que se lee Vete ahí Corre 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 Dios O sea No tengo palabras No tengo palabras El support va a 3 cuartos Rola va a full diamante Y se lo está puteando Literal Se lo está matando O sea Se lo está matando Dios A ver que tal O sea Support Uy Support Ah Support está muy low de vida Se tiene que galear más Ahora si le puede hacer frente Ahora si se lo puede dropear Se lo dropea Se lo dropea Rola Se lo dropea Un coro y medio Rola GG Rola Un cora Uy Se galeó Galeó el otro Va a super parejos de vida Super super parejos Rola se quedó a 1 y medio Lo había ido a 1 y medio Va con 5 Support ya a 9 Ahora mismo Rola tiene que galear otra vez Y pelearlo O sea Dios A ver Lola Pero es que le metió una combo muy buena El support va a 3 y cuarto Y se lo está reteando O sea 5 a 7 Se laggeó Un coro y medio Rola Se lo convió Rola Se lo convió support Uy Que si se lo mata Galea Rola Rola la trijardea No tiene más healing No tiene más healing No tiene más healing Un cora Un cora Se lo mata un cora Se lo mata un cora Le mago Un cora Un cora Galea Dios No No GG LOL GG 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 Epic O sea La hizo excel Pelé a Mexican Fire En contra LOL Mexican Fire Contra Contra quien Contra la cosita Se lo tropea A ver que tal le hace Full Iron Contra un cuarto A ver Uy Se lo convió ahí Ok Ok La hizo bastante bien Le metió una flecha Dios Métale otra flecha Se le dio bastante bien ahí La flecha A ver Es que este menudo Se me echaron muy bien Dios Ahí lo agarró No No tiene healing GG Dios Este loco se la guió LOL No tiene sentido eso What the fuck LOL No tuvo sentido esa pelea O sea LOL El otro tenía todas las de ganar Y perdió What GG 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 O sea What Tenía todas las de ganar Todas las de ganar Si SR Ossi Creo que era Ossi también Es que esto me LOL Ossi pilla contra un full diamante Digo Iron LOL Ossi GG Ossi A ver GG Ossi GG Ossi Que creo que esa pelea Está más interesante que la otra Dios Le dio una pelea increíble O sea Full diamante Se lo tuvo que haber cogido No GG GG Ossi 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 TP Vironzumbre también Vironzumbre está peleando A ver No Vironzumbre está muy lejos con este Es que todo está Teniendo muy bien también A ver que tal la hacen Dios O sea Hay dos pelas Te pueden ver como hago esto A ver Dios A ver A Lossi A ver A Lossi se los va matando Full Digo A un cuarto Le hizo excelente A un cuarto O sea Se lo mató Lo tenía dropeadísimo A Lossi Súper tropeo Lo tenía Dios Que bien Vamos a ver como va Vironzumbre Se le está cayendo flechas El Vironzumbre Uy Vironzumbre Mete ahí Dios Que bien la hizo A ver A Lossi Se lo rompea Se lo rompea GG GG Gato Gato se quedó Un core y medio LOL GG GG Compa GG Compa GG Compa Se lo mató Que buena Ok Ahora se venden todas las peleas Se prendió esa mierda Ok A ver Pollo MC Pollo A ver como lo hace Pollo Porque yo estoy peleando contra El calabacín LOL Calabacín se dropea Pollo Calabacín se dropea Pollo LOL A tres horas LOL GG GG Calabacín casi se dropea Pollo Bueno no se se lo dejó Súper low GG calabacín GG calabacín T Nacho McQueen Nacho McQueen contra Rancés Nacho McQueen pilla Rancés Pilla también LOL Nacho va pelea Nacho va pelea Dios Eso todo que ha hecho muy bien A ver A ver A ver Esto se está prendiendo Esto se prende Esto se prende A ver Nacho se lo comprean LOL Y Nacho Es que Nacho va peor De staff que él Estás haciendo muy bien el Nacho Eléa Nacho Eléa Nacho Eléa Nacho Vamos Nacho Tú puedes Nacho Tú puedes Nacho Se le dio un poquitico ahí Nachito Vamos Nachito Vamos Nachito Nachito Corre TP Hay mucha gente Peleando al mismo tiempo O sea no puedo hacer nada A ver GG Nacho se lo aplico Se lo aplico Van iguales de vida Van iguales de vida Dios Nacho no Nacho no Nacho no Uhhh Llamo para allá Que se lo dropea A ver Es que hay mucha gente Peleando Se siente rico Es re Ozzy A ver Ozzy como va Ozzy está peleando Con un montón de gente Aquí Ozzy está por allá Dios Esto se prendió Se prende Se prende A ver el chileno Dios Lleva T le vienen de rapiña MR Nolo Contra quién Contra Chaplin Se lo dropea Se lo dropea Churem 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 Casi se la pega Ozzy contra el chileno T S R Ozzy contra el chileno A ver que tal le hace LOL Es que está La rapiña está muy increíble O sea está muy petado Está muy petado Mira Ozzy está por el chileno El chileno está lo seguro Está super lo seguro Se quedó aún Cora A ver 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 ¿La pega por aquí ¿Quién se viene? GG Me puse nervioso Ranseth creo que murió Contra Nacho A ver Ranseth Si Nacho rato Mató a Ranseth WTF Ranseth Ranseth pilló contra Nacho Dios Se siente re Está muy petado Ok Aquí están los tres Presionándose el otro En los otros Ch Stella no un Kora G Chire no Ace Y luego hay cosita Agarra la staff Hijo mío la staff Hijo mío la staff Hijo mío la staff La staff No GG Eso es básicamente Pillar como Encima con clean Men Aprende a perder Y cierra la boca Dios Que mal perdedor, puto rager de mierda Pueden perder Dios, que si de que ragueen Tanto raguean, no, 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 que son teamers Ah, mira, se la dio en esta Lol, what the fuck, pero tenemos en ese cofre Tengo mucha risa Nos están matando uno, llega el ozzi ¿Y qué tiene? Es UHC Amiguito Dios Ay, Dios Vamos a perder por dos A ver, ¿quién ganará aquí? Críticos, críticos, cosita se la ropea Cosita se la ropea, cosita se la ropea Se la ropea, cosita, lol Disturio contra Tylers, lol Versión pobre, cabrón, que buena Ven, salte de ahí rápido, agárrate, salte de ahí Ven, salte de ahí, ven, salte de ahí GG, ven, salte de ahí Ven, salte de ahí, ven, corre Ven, la explosión, ven, la explosión Ven, la explosión, ven, no, este se va a morir por la explosión Se va a morir por la explosión Se va a morir por la explosión Va a pillar por la explosión Va a pillar Va a pillar Va a pillar Va a pillar Va a pillar, cabrón Va a pillar, va a pillar Va a pillar, va a pillar, va a pillar Dios, va a pillar No, su puta madre, que se pilla Que se pilla T, Gravity Gravity contra Samicross, Dios, que se pilla con esa explosión Llemao, lol Ok, el murro no te pido, Samicross contra Gravity A ver que tal, no, Gravity si, o sea El tipo de Samicross está muy bien, perdió un cuarto T, Mr M, remolo A ver que tal Ya, ups, me equivoqué T, M, remolo A ver, creo que se lo rompió, si se lo rompió T, Gravity A ver, Matrix contra, ups Matrix contra Samicross, GG, viene de clean up Gravity, se lo rompió, viene de clean up Gravity, lol, pero le llegan de clean up, yo hice un support Lol, ok, se prendió, se prendió LOL, a ver, GG, gravity Se lo rompió, Matrix, Dios, que combo le metió el perro no al otro Perro no contra perro no, perro no contra perro no Llega de clean up al otro, madre mía, paloma contra paloma El, 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 el cofre, el cofre El cofre, puto, corre, el cofre, mira, el cofre El cofre, mira, el cofre No tengo palabras para estos hechizos de Dios, que masacre A ver, a ver, puro clean up A ver, el gravity le viene por atrás el Matrix, el gravity ¿Qué cogida le metió? A ver, que va T, bilón sumer que le he hecho mas cuido Bilón sumer que le he hecho mas cuido A ver, no, me está monlo T, MR, monlo A ver, monlo se quedó a tres cobras y medio A tres cobras digo, pues eso lo estaba derropeando, a ver que tal A ver que tal, no, es que está super 2 ¿Qué tiene? A ver Juega con cabeza A ver que tal, a ver que tal, madre mía Pero es que el pollo está tomando, mire, 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 mire Ahí está Matrix, Dios Gigi Matrix, creo que aquí queda Matrix No puedo ver los comentarios, me quedo la laptop Pero bueno, hay que esperar Dios, esta cosa está muy épica A ver, Dios, todo le cae en amor No, no le cae en Matrix El pollo le cae a todo el mundo Y viene por aquí atrás seguro a alguien No, no hay nadie, ok Matrix contra Pollo, 1x1 Sin camisa, la perca Pollo está arrepiando Pollo gelea Y viene por atrás el compañero monlo Buscando un poquito de clean up A ver que tal Matrix va por Pollo, se lo rectivo Obvio que puedo con él TP Vilon, a ver, Vilon contra Gravity Un 1x1 excelente también A ver Este es Mr. Monlo A ver, el Víctor está por aquí Matrix se fue por allá Vilon sigue peleando Mr. Monlo, Víctor Ok, Monlo contra Víctor Ese es un puro clean up O sea, esto es un overwork, cabrón Es un va puto overwork Mr. Pollo contra Víctor A ver Uy, el Mr. Pollo pilla Pillaba, digo A ver, Víctor, ¿qué tal le hace? Ok, se acabó muy bien Allí en Mr. Pollo con el high ground Viene por aquí el clean up Monlo Al Pollo Se lo dropean Al full diamante GG Pollo Un Cora GG por favor GG por favor Afect GG 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 Y la viene el clean up De la viene el clean up De la viene el Víctor GG De la viene el Víctor Dios De la viene el Víctor Dios A ver, a ver ¿Quién pilla aquí? A ver, ¿Quién pilla aquí? Dos cuerdas, tres cuerdas y medios El Molo con dos cuerdos Se hizo la kill de su vida Dol El cofre, el cofre, el cofre El cofre, el cofre Puta madre No, no, no GG Dios Que salseo tan grande Aquí, allá están pelando los otros Los bloquitos estos Gravity contra Vilón Hay que pelear a los otros El cofre por allá va a explotar Alguno va a pillar por allá Se le va corriendo el Molo Porque sale del cofre El cofre va a explotar A ver, mira tal está GG A ver, Víctor Se está vapeando O sea, qué pelas se están dando O sea, Dios Excelentísima A ver, Gravity Ok, muchachos Estamos en el top Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Creo Gravity le está dando una pelea muy buena a Vilón A ver, Molo está por allá Mandándose al Víctor Creo que Víctor pilla aquí Creo que Víctor queda aquí Aquí queda Víctor Aquí queda Víctor Se lo dejó un Cora Un Cora tal vez Sí, está Un Cora Ah, no Está como seis Coras Algo así A ver, Gravity contra Vilón O sea, esa pelea está buenísima también A ver, a ver, a ver Quiero esto Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum A ver, creo que pillan aquí Alguno de los dos Molo contra Gravit Contra el locoito este Contra Víctor A ver qué tal Ok, Víctor Va a bot No, ese se lo va a rompear Se lo va a rompear Dios, GG 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 GG, Víctor Víctor Vilón, Vilón Ay, se va a cartel La está, la está La está, men Quita el agua, pentejo Quita el agua El agua El agua, men Agarra todo rápido Vete, men Bum, bum, bum Dios Esto se prendió A la perca Se prendió, cabrón Ok Que me va a Matrix Gocita No soy su por Víctor MX Y Vilón Sumer Son los seis finalistas Hasta ahora De los chiquitos Buenos días Esto se prendió, men O sea Esto está bueno Esto está bueno A ver, déjame ver aquí Yo estoy viendo algo Ok, Gravity contra support A ver, Gravity ¿Qué tal será su support? A ver, a ver Gravity se quedó Tres coras GG, Gravity Dos coras Y me dio Un cora Firehouse de GG GG, compañerito Gravity Ahí quedó Mover esto un poquito Madre mía Esto está muy bonito Mucho salseo Mucho salseo Top cuatro No, sí Top cuatro, muchachos Top cuatro Qué leal Vamos a ver A ver, tenemos aquí a No sé support Matrix por allá Abajo de la tierra Tendríamos a dos jugadores También, creo O uno nada más A ver, aquí hay una rabín No hay nada cerca Hay gente por aquí todavía Gocito contra Víctor Se caen Viene de clean up el otro GG LOL ¿Quién murió? LOL Murió Gocita, murió Gocita Es que no tenía vida Gocita Dios Víctor le metió una comba Digo, una comba ahí Al support A ver, support contra Gocita Es el yo GG support Aquí queda support Víctor la pelea muy bien Víctor pelea muy bien Viene Matrix de clean up La estaba esperando Matrix está de clean up El clean up Dios De aquí no sale Victor Se cae en la lava GG Víctor GG Víctor Viene Y va a decir No, GG, que tal, que soy todo pro Hice esos kills No me gusto Que feo Que feo No me gusto Ganaste Solo por el clima Pero GG Que lastima, GG Matrix Se la llevo por el clima Matrix, bueno, la estaba cambiando Y bueno La hizo, la hizo, la hizo O sea, se esperó campeando Y dio su chance y la ganó La ganó Lindo clean Pero bueno Es su Hc La hizo bien el Matrix GG Matrix ganó la Hc de Buenos Cines GG compañero de Matrix Se está haciendo el MG, va a pillar L Ay bueno muchachos Estuvo bueno Fue un clean muy asqueroso Pero Fue un clean GG Y nada muchachos Quiero agradecerles a todos Los que estuvieron por aquí O sea Súper buena la audiencia hoy Estuvo muy divertido todo O sea, me lo pasé de lo mejor jugando Les quiero agradecer De verdad Por haber estado por aquí Compiéndome esta horita Que es bastante salseante Y nada Quiero recordarles Que Pinope estará de vuelta Más o menos en una semana Y tal Da asco, da asco Pero que se hace O sea Que asco Matrix Da asco, da asco Pero es Hc Así se gana Lo quiso ganar y ya Se va a hacer un HL con dos kills Ahí Ahí el GG Bueno Eso Que muchas gracias a todos por haber estado Ya saben que Pinope va a estar de vuelta Creo que en una semana Próximamente Él va a hacer Otra vez su coso Otro Hc Tal vez no sé cuándo Pronto Y bueno No me gustó la final de este Hc Estaba épico todo Un poquito malo ese que no Pero Ganar es ganar No es una victoria No se puede hacer nada Y nada